Los reos políticos mantienen sus derechos constitucionales, como el derecho a la salud, el derecho a obtener información, derecho a la vida y al ser trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, son irrespetados, aseguró la abogada Noemí Guerrero. En general, todo ciudadano, inclusive los privados de libertad, lo establece la Constitución en el artículo 59 y el artículo 66. Así mismo, también está establecido en la ley 743, que es la de ejecución, beneficio y control jurisdiccional de la sanción penal, en la 745, en el artículo 52 y 58, de los derechos que ellos tienen a ser asistidos, a tener medicamentos y a ser debidamente tratados, lo cual no está ocurriendo. Es de conocimiento de todos que las personas que están en el sistema penitenciario carecen hasta de una medicina para un simple dolor y no están siendo atendidos. En este caso, verdad, quiero denunciar de que están con todos los síntomas del coronavirus dos de mis defendidos de la unidad de defensa jurídica, que son Mauricio Javier Valencia Mendoza y el doctor Denis Antonio García Girón. Ya se han presentado en Masaya cuatro escritos solicitándome el régimen penitenciario. Se ha cambiado y que sean valorados por medicina legal. Igualmente aquí en Managua con el doctor Denis García, que hasta el momento no ha sido notificada de la sentencia. Seguimos esperando la sentencia, la notificación, para hacer la debida apelación. Pero la Constitución establece el derecho de todo ciudadano al derecho de la salud. En el artículo 59 está estipulado. Y en el 66, el derecho que tiene todo ciudadano a ser informado, lo que no está haciendo el gobierno, que hay una negligencia en relación a la información. Y estamos hablando también de la ley del acceso a la información que contempla nuestro derecho como ciudadano nicaragüense a tener conocimiento de lo que está ocurriendo en relación al coronavirus. Para Noticias 12, Castalia Zapata.